21.000 en total Nos quedamos en 21 Vale ¿Qué? 21 21 21 está bien 21 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 22 22 23 22 23 24 24 24 25 25 25 25 27 26 exterior, que es un mérito importante. Tres puntos si se consigue hacer un gol funit, interesante, exterior, alt, putin. Y diez puntazos si se consigue hacer el mismo gol que Roberto Carlos al punto de que la voz te salga como la del increíble lateral izquierdo brasileño. O sea que chicos, ¡hasta ya! ¡Let's get it! Yo soy como Roberto Carlos, solo necesito un intento para ganarle. Ha pillado el efecto tarde. El efecto se puntúa. Pero es que el golpeo es... Ese. Joder, ¿y qué es? Es una mierda exterior que eres cuaresma. Es una motivación para nosotros. Ha chupado. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Anulación! ¡Anulación! Eso es menos uno. Eso te han pasado. Eso es menos uno. Votas a... No, a mí no me han dicho eso. Votas a favor del menos uno. Tú tampoco le diste la data. Venga, hala. Ay, pa' fijar. Hala. Se entiende que no lo he entendido. Hala. Se entiende que no lo he entendido. Se entiende que no lo he estudiado. Sick boy. ¡Oh! Lo ha dicho el niño. ¿Alguien lo ha entendido? No sé, no estaba... Le ha faltado a Maluma, baby. Sick boy. Sick boy. ¡Bravo! ¡Bien, tío! ¡Bien, joder! ¿Tienes 1-2-1? Un punto. Un punto porque ha ido como por encima. No ha cogido el efecto por fuera. Que es un poco... Bueno, bueno. ¡Bien, tío! 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 y en su habitación soy yo. Esos son tres, ¿no? Uno no puede llevar, o cero o menos uno. Me la calcule, ¿eh? Y el mío primero también ha sido así. El mío primero ha sido así. Y el mío primero también, hombre. Yo dejaría la luna del ojo del sol. Nada, 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 nada. Menos ocho puntos. Ha perdido. El Roberto Carlos de Móstoles. Móstoles Carlos. Por fuera ahí no ha entrado. Menos ocho. Menos ocho. ¡Elección! ¡Casho! ¡Casho! Cuando se cayó la portería con Toni, se movió a un lado y ahora es más difícil. Claro que sí, guapi. ¡Bueno! No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Hay que salvar los muebles, chicos. Roberto Larcos. Juan decimos el sabio. Va por los 5 puntos La potencia estaba ahí Va por los 5 puntos Se puede quedar a cero después de... Se puede quedar en el culo, se puede quedar tío Y pues fuera, 3 puntos 3 puntos 3 puntos 4 puntos 5 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 puntos 6 puntos Hay que citar la alineación del Real Madrid antes de bajar, ¿vale? Venga Keylor Marcelo Pepe Balan Bueno, voy a ver que tengo más efecto o fuerza Esto es un misterio, vamos a ver Que tienen menos, ¿sabes? Sería, ¿no? Bueno, que tengo más El orden de los factores no altera el producto A ver Toma ciencia Ciencia para ti Vaya bola que me habéis dado, macho Es que así no se puede hacer nada, tío No pasa nada, Miquel 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 Bueno, por si no os habéis dado cuenta, no soy Roberto Carlos, soy Papi Gaby, pero igualmente voy a ganar este reto ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Solo tenías apuntado El único turno Vamos a rezar Ahí está, ahí está Menos tres Ay, qué pena Gaby Qué pena que haya ganado ya Toda la rabia acumulada Ahora solo queda saber si pones el hojaldre o pones la crepa No, no, no Gaby, Gaby Gaby ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto no vale! ¿Un colacio? No, esto no vale ¡Hala, por el culo! ¡Gano Carlos! ¡Ya se ha dado! ¡Roberto Capri! ¡Tenemos uno! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Vamos! Han perdido Spursito No han perdido Spursito solo Han perdido Spursito solo Han perdido Spursito con Gaby Con Gaby A mí es que me tiene en gana Y no he perdido yo Y yo quiero ver esto en el vídeo Porque el de Papi no entra por el fuera O sea, hay más gente poniendo el culo que tirando Ojo ahí Ojo a ese dato Vamos, chavales A ver, Darío, tranquilito, ¿eh? Yo soy blanco fácil ¡Bien! 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 Voy a intentar hacer Que su aparato digestivo esté más comprimido en la vida ¡Más notas que Beethoven! Así no puedo Me entra flojera Y me tiro a hogar ¡Hemos pasado el peor yo creo! ¡Niquel no nos va a dar! ¡Que revienta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Sí, va! Es que me da cosa, tío Yo qué sé He puesto dos balones para que se caguen No sé para cuál voy a tirar ¡Hospital! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Para abajo todo el mundo! ¡Tonic, yo no te di! Acuérdate Ahí es donde el culo ese ¡Y, dos, tres! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡La pierna, la pierna! Papi Kuli ¿Queréis ver cómo ha quedado? No, 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 da igual, da igual ¿Cuántos likes? Que dejamos a media España sin novio y sin novia 21.000 ¿21.000 likes? 21.000 likes Como el 29 de Luis Enrique Uy, por ejemplo Y el 29 de su padre Eso Ya son 22 Bueno, pero lo vamos comentando ¡Chao! 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 ¡FREE POPPAL! ¡Vamos! ¡Vamos!